El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a ser cumplido en la cárcel de La Victoria contra Josué Miguel Crispín Abad, alias Careconflé, acusado de acoso y agresión sexual. Tenemos a Rafael Lara con los detalles. En este país la justicia es un relajo, lamentablemente. Cuando hay una gente grande, la tapa. Cuando quieren poner, ponen. Cuando quieren quitar, quitan. Y eso es la justicia que tenemos. Josué Miguel Crispín Abad, alias Careconflé, es un joven fotógrafo de 26 años, acusado de acoso y agresión sexual. El imputado contactaba a sus víctimas a través del Instagram, según la acusación presentada por el Ministerio Público. Mi hijo principalmente no es alguien de la calle, no. Ya lo he dicho, es alguien de núcleo familiar. Es alguien que, lo repito, se le educó en los principios de disciplina, en los principios de respeto, en los principios de temor de Dios. Lo voy a decir siempre porque es la verdad y es lo que me va a salir decir. O sea, él tuvo su formación. Son dos las querellantes, una de ellas menor de edad y los hechos habrían ocurrido entre el 2017 y 2018. Que a él inclusive se siente sorprendido porque supuestamente una situación que ocurrió desde hace cuatro años atrás y a través de la red y no presentan ni siquiera una grabación de la conversación, un estado de relación del celular donde se funcionaron las situaciones. Aquí no hay un solo video. Según el relato de la Fiscalía, Crispín Abad acosó y agredió sexualmente al adolescente a través de las redes sociales y presencial en 2017, cuando tenía 14 años. La supuesta víctima cuenta que no hizo público el alegado abuso en la fecha que ocurrió porque recibió amenazas del imputado. Los jueces tienen un miedo porque los fiscales dicen que los jueces sueltan y así sucesivamente. Hay un miedo que todo el mundo se cuida del otro y esa es la situación que tenemos en la República Dominicana. Es una situación tremenda que tenemos en la República Dominicana y mientras nosotros no quitemos eso, nosotros no tendremos justicia en la República Dominicana. La segunda querellante también narró que fue contactada a través de Instagram y que alegadamente recibió varias propuestas sexuales por parte del imputado. En mayo de este año, Josué Miguel Crispín Abad fue apresado luego de múltiples denuncias en los medios de comunicación Rafael Lara, CDN.